Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, hoy os comento una noticia referente a Xbox One y a Play 4 y es que ya sabemos el precio de sus periféricos, según Amazon UK y Amazon USA, ya sabéis que ya hace tiempo que se están poniendo en reserva los periféricos de nueva generación, tales como Playstation 4 y Xbox One, desde ya hace tiempo, sabemos que su fecha de salida será por navidades, antes de navidades pero no sabemos todavía la fecha concreta que se desvelará en la Gamescom 2013. Decir que también han puesto a la reserva los accesorios de estos periféricos como por ejemplo el DualShock 4 o el Xbox One Controller, también han puesto kits carga y juega, los packs del kit carga y juega con el mando los auriculares de la Xbox One y la cámara de Playstation 4, vamos a ir por orden, vamos a empezar con Xbox One, ¿vale? porque como tiene bastante cosa en primer lugar el Xbox One Controller, que es el mando, costará 59,99 dólares, perdón después tenemos los cascos, que es el auricular y micrófono a 24,99 dólares, el kit carga y juega, aparte, el kit carga y juega que es el cargador y la batería 24,99 dólares y el mando junto a un kit carga y juega a 74,99 dólares, hasta ahí todo bien después, debo decir que el precio no lo tenemos en euros, lo tenemos en dólares después tenemos que comentar que el precio oficial de los juegos de Xbox One es de 59,99 dólares aunque en España es de 69,99 euros también tengo que decir, vamos a pasar por Playstation 4 ahora tenemos el DualShock 4, un precio de, también de 59,99 dólares y además la cámara de Playstation 4 estará a 60 dólares así que bueno chicos, creo que los precios de Xbox One y de Play 4 ya lo sabéis Xbox One 499 dólares, Playstation 4 399 dólares, eso sí, no viene la cámara incluida así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia, de todas maneras tenéis bajo la fuente de la noticia en la cual concreta los precios, lo que os he dicho, si no os habéis enterado, bajo en el link que tenéis en la descripción tenéis los precios ¿qué os parecen los precios que han impuesto para estos accesorios las consolas de nueva generación y además los juegos de estas? comentadme aquí abajo que me interesa muchísimo un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal hasta la próxima oops